La aduana nacional, en el marco de la modernización aduanera y exigencias internacionales, busca promover una cultura de seguridad en el comercio internacional, contra las actividades ilícitas y conductas delictivas, a efectos de evitar que los productos o servicios de las empresas sean utilizados en forma ilegal, fomentando de esta manera la seguridad de los procesos y operaciones en su cadena logística internacional, lo cual se constituye hoy por hoy en pieza fundamental de competitividad, abriendo nuevas oportunidades de negocio a nivel nacional e internacional. ¿Cuál es el propósito de la aduana nacional de poder implementar el operador económico autorizado? Más que todo garantizar que la cadena logística, a partir del momento que se decide la exportación hasta lograr su destino, tenga las características más que todo de seguridad. En el contexto que estamos mundial, de crecimiento permanente del comercio, se está necesitando, de alguna manera, tener la certeza de que las empresas que operan en el comercio exterior están cumpliendo parámetros de seguridad. Eso es muy bueno para todo lo que es el intercambio entre los países. ¿Qué es el operador económico autorizado? El OEA es aquel operador de comercio exterior, que forma parte de la cadena logística internacional, que incorpora estándares de seguridad en sus procesos y operaciones, por lo cual la aduana certifica a su empresa como un socio confiable para el país y el mundo. Que las empresas que comercian entre ellas, que compran, que venden, que van por el mundo, de alguna manera se sepa que están certificadas, que tienen procesos, que en esa cadena logística donde intervienen, sepamos exactamente, tengamos la seguridad de cómo son y que estén certificadas. Y eso da seguridad al mundo y da seguridad también al comercio exterior de cualquier país. Dará una certificación internacional a partir de lo que la aduana nacional de Bolivia diga y haga posteriormente a una auditoría, dando cuenta que esa carga boliviana es confiable, no tiene que ver con narcotráfico, no tiene que ver con terrorismo, no tiene que ver con lavado de dinero. Es una carga producida por los bolivianos para el mundo, competitiva y además amigable. Hay una forma de confianza de la aduana hacia el operador y eso significa que el operador tiene que actuar con absoluta honestidad y claridad y la aduana va a confiar en ese operador. Entonces eso va a facilitar enormemente todo el proceso de exportaciones en este caso. ¿Cuáles son los beneficios? La certificación OEA otorga múltiples beneficios a las empresas, entre los cuales tenemos reducción de inspecciones físicas y documentales, simplificación y agilización en el despacho aduanero, priorización en la atención de trámites operativos y administrativos, difusión de su condición de OEA a nivel nacional e internacional, asignación de un funcionario aduanero para asistir en temas concernientes al programa OEA, capacitación periódica en procedimientos aduaneros y medidas de seguridad en la cadena logística internacional, participación en nuevas iniciativas aduaneras, acceso a áreas preferenciales de estacionamiento o atención durante el despacho aduanero. Los tiempos de tránsito, los tiempos de gestión de una operación de comercio exterior, hacen a la competitividad del mismo. En un mundo globalizado como el que tenemos en este momento, en el que el centavo hace la diferencia para que yo pueda ingresar a un país y poder conquistarlo, hace que justamente este tipo de iniciativas como el operador económico autorizado, nos conviertan o puedan dar la oportunidad a empresas a poder gestar justamente un nuevo nivel de competitividad. A las empresas que puedan llegar a la certificación previa auditoría, pues les va a dar una competitividad adicional. Eso desde el punto de vista privado es algo muy importante porque significará el día de mañana menos costos, menos tiempo, mayor facilidad en el proceso del despacho y también un tratamiento especial en lo que concierne al trámite en el propio país, en este caso Bolivia. Anteriormente una empresa que cuente con esta certificación y quiera realizar comercio internacional va a ser mucho mejor vista que una empresa que no lo goce. Ya son 64 países que cuentan con programas OEA en funcionamiento, lo cual posibilita la firma de acuerdos de reconocimiento mutuo que permitirá que los operadores certificados como OEA en Bolivia sean reconocidos como confiables y seguros en estos países, otorgándole los beneficios a nivel internacional. Si bien en una primera etapa, cuando una empresa se certifica OEA, puede tener beneficios en el transcurso de la entrada y salida de su mercadería en el país con respecto a su relacionamiento con la aduana, es interesante saber que en realidad el objetivo final de la OEA es hacer acuerdos recíprocos entre países donde una empresa certificada, si se hace acuerdo Uruguay, por ejemplo Bolivia, las empresas certificadas tienen beneficios cuando entran en los demás países. ¿Cuáles son los requisitos para obtener la certificación de OEA? Esta certificación internacional es totalmente gratuita y de adhesión voluntaria, otorgada únicamente por la Aduana Nacional, tras un proceso de verificación del cumplimiento de los siguientes requisitos que garantizan la seguridad de la carga, reduciendo el riesgo en su cadena logística internacional, demostrar que cuenta con cumplimiento satisfactorio de la normativa tributaria dualera, demostrar solvencia financiera, establecer medidas que garantizan la seguridad de la carga, reduciendo el riesgo de ser contaminada por actividades ilícitas dentro de su cadena logística internacional. La unidad del programa OEA a través de los especialistas se apersona a las empresas y hace una verificación in situ de los requisitos. Entonces es bien importante señalar que la Aduana Nacional de esa garantía de que ese operador certificado como OEA tiene operaciones seguras, que su carga es confiable. Y tener procedimientos que a uno le permitan contar con seguridad garantizada dentro de la cadena logística, yo creo que es un buen logro. Y vamos a lograr también a través de que nos estamos perfeccionando y estamos logrando una mayor competitividad nosotros. ¿Quiénes pueden ser OEA? Pueden certificarse como OEA todos aquellos operadores de comercio exterior que forman parte de la cadena logística internacional, tales como Exportadores Importadores Agencias despachantes de aduana Transportadores de carga Concesionarios de depósitos Empresas que administran depósitos privados Empresas consolidadoras y desconsolidadoras de carga Empresas de servicio expreso Currier Otros involucrados directamente en la cadena logística internacional Va a facilitar un comercio absolutamente legítimo, pero más allá de esto va a ser un mejor uso de recursos, más que todo, no tan solo materiales, sino también humanos, en el sentido de que vamos a poder dirigir de una mejor manera nuestras observaciones, o en el caso la definición de riesgos, sobre determinados operadores que no sean los operadores económicos autorizados. Entonces yo creo que el esfuerzo vale la pena, porque en un mundo competitivo como estamos, de alguna manera va a haber una diferencia entre los que estén calificados y los que no. Por lo cual creo que hay que alentar, creo que puede haber pequeñas empresas y grandes empresas que quieran ser OEA y hay que tratar de apoyar a todas para que lo tengan. Habla de calidad, también habla de calidad después de un país, si tenemos certificación. Y por eso digo, de última a la empresa, al importador y al que vende la mercadería, le va a interesar relacionarse con una empresa OEA, para después que esa mercadería también llegue de una manera más rápida y más segura. Esto les va a poder, en primer lugar, tener una mejor relación con la Aduana Nacional de Bolivia, con las instituciones que intervienen en el proceso, que una empresa se audite, dice muy bien de su transparencia, de su legalidad, de su formalidad, y a partir de ello, la confiabilidad de su carga. No solamente a las empresas exportadoras, también invito a los transportistas, a los agentes de Aduana y a todos los que forman parte de la cadena logística, a que con el tiempo se animen a certificar con esta norma, para que entre todos vayamos adelante y mejoremos nuestras exportaciones e importaciones. Si desea mayor información para obtener la certificación de OEA, puede mandar sus consultas al correo electrónico Programa OEA Bolivia arroba aduana.gov.bo o visitar el sitio web www.aduana.gov.bo slash OEA Aduana Nacional www.aduana.gov.bo 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 www.aduana.gov.bo